. . . . . . . Gracias por ver el video. Y mientras duermo todo tempestad. Adentro mío llevo un gran vacío. Y un dolor fuerte porque tú no estás. Regresa que te necesito. Tú no ves que yo te estoy buscando. Mi corazón te llama a grito. Cuando tú quieras vuelve. Tú sabes que yo te necesito. Tú no ves que yo te estoy buscando. Mi corazón te llama a grito. Bebé que la vida no es igual. Dime con quién voy a reír. Nena después de fumar. Dime quién me va a abrazar. Del día que me sientas mal. Soy un preso sin tu beso. Y no me envías ni una postal. Baby tú me diste. Ponte el beso de la ley. Solo un año pero ya se siente como seis. Sé que no estamos ok. Y tú a mi pertenencia la vendiste por eBay. Tú me odias y yo te sigo trañando. Baby che, yo te sigo buscando. Por la noche yo te sigo testeando. Porque sé que volverás a mí. Regresa que te necesito. Tú no ves que yo te estoy buscando. Mi corazón te llama a grito. Cuando tú quieras vuelve. Regresa que te necesito. Tú no ves que yo te estoy buscando. Mi corazón te llama a grito. Cuando tú quieras vuelve. Que no paro de pensarte. Yo ni fumaba y ahora fumo por olvidarte. Borré tu número pa ya no llamarte. Pero de mi mente no pude borrarte. Bebecita, yo no paro de extrañarte. Bebecita, yo quiero volver a verte. Me hace falta por la noche yo comerte. No te haga la fuerte. Tú me odias y yo te sigo extrañando. Baby che, yo te sigo buscando. Por la noche yo te sigo testeando. Porque sé que volverás a mí. Regresa que te necesito. Tú no ves que yo te estoy buscando. Mi corazón te llama a grito. Cuando tú quieras vuelve. Regresa que te necesito. Tú no ves que yo te estoy buscando. Mi corazón te llama a grito. Cuando tú quieras vuelve. conector te llaman. Yo tengo que ir para mí,